¡Hey! ¿Qué pasa peña? Hoy le vamos a pegar un repaso a los superhéroes underground. Y no, no me refiero ni a los subproductos de la Marvel, a los de DC o a Hancock, sino que me centraré en esos personajes made in, el país que sea y cuyo carácter, cualidades y superpoderes están relacionados con la idiosincrasia de la correspondiente cultura donde se produjo. De hecho, creo que es una buena manera de abordar superficialmente cómo se entiende la realidad en los distintos pueblos. Por ejemplo, en Italia hay un superhéroe llamado Kruxman, que es un sacerdote que lucha contra el crimen y la pecaminosidad. Esto, que para muchos nos puede sonar descabellado, no lo es tanto en Italia, el país más fuertemente influenciado por el Vaticano. Y ahora seguro que alguno está pensando, ¿en qué época antigua y retrógrada surge un superhéroe así? 2018. Bueno, pues hecha esta presentación, vamos al lío. Para ir abriendo boca podría hablaros de Emir Eichmann, el superhéroe chileno. Bueno, este es un caso curioso que no sigue la evolución del resto de superhéroes. Para empezar, no nace como la mayoría de ellos, que proviene del mundo del cómic, sino que directamente se estrenó en la gran pantalla allá por 2008. Esa no es su única particularidad, porque estamos frente a uno de los pocos personajes que no tiene ningún atributo sobrenatural. Marco, que es así como se llama Emir Eichmann, es un joven aficionado a las artes marciales, que pasa la mayor parte del tiempo solo en su casa, entrenando o trabajando como portero de discoteca. Una noche, volviendo a casa, se encuentra con un allanamiento de morada y decide intervenir. Sus conocimientos en karate le sirven para truncar el delito, y a Raid, de ese momento, siente como si tuviese un nuevo objetivo vital que le ilusiona. Así, empieza a desarrollar la idea de crear un alter ego, que se dedique a combatir la delincuencia en Chile. Y bueno, desde el primer momento comprueba que Chile no son los estates. La violencia no es algo que se presente habitualmente a plena luz del día en las calles de Santiago, así que le toca esperar. Cuando por fin localiza el delito, deja su ropa de paisano en una esquina y se lanza a resolver la incidencia. Cuando vuelve, su ropa ya no está, le han robado. Y aquí, bajo un chistecito, muestra más en profundidad el problema de la delincuencia en las calles chilenas. No es tanto una cuestión de violencia física como de supervivencia. Y en cuanto algo de valor queda despistado, pues, desaparece. Bueno, sea como fuere, dejando de lado eso, Mirage Man empieza a tener impacto social. Y rápidamente, los medios se encargarán de infravalorar su trabajo y de ridiculizarlo, criticando que solo se encargue de la delincuencia fruto de la marginalidad y no de los problemas graves de Chile. De hecho, la prensa y la televisión juegan un papel fundamental en esta historia, poniendo de manifiesto estrategias bastante feas de manipulación. El oportunismo y la capacidad de carroñear las noticias quedan bastante bien retratados en este film. Y fue algo que mientras lo veía se me hacía cercano. Y es que la prensa española no se comporta de una manera muy diferente a la chilena. En fin, que a lo tonto, Mirage Man retrata muchos de los problemas que presenta Chile en la actualidad. Medios de comunicación peligrosos, noticias sensacionalistas, corrupción política, violencia estructural y más cosas que no quiero mencionaros porque no quiero fastidiar la sorpresa que esconde esta buena cinta. Y sin abandonar el continente americano, me marcho para Argentina, donde parece que hay una lista más larga de superhéroes. Uno que me llamó un poco la atención es Zenitramp. Os cuento. El personaje y su historia surge en 1996 y viene a ser una especie de Watchmen argentino. Por si os interesa conocer más, no nace como cómic, sino como un cuento corto dentro de una antología de Juan Sasturian. Checando cómo se generó esta superleyenda, podemos sacar algunas cosas en claro. La historia sería tal que así. Un hombre se acerca al futuro héroe, que por cierto, trabaja como basurero, y le comenta que si dice su nombre al revés, mirando al espejo, se manifestarán sus superpoderes. El tipo que no se cree nada se agarra el paquete y grita, Zenitramp, sí, Martínez con las letras invertidas. Y voilà, masculinidad exa... Eh, quiero decir, puede volar. De veras os digo que es bastante paradigmático que el superhéroe se transforme en eso cuando se agarre ahí abajo. Aparte, una cosa que me llamó mucho la atención del argentino que vuela es su adicción a la coca. Algo que me recordó a la de otros héroes argentinos y pensé, ¡qué curioso! Son bastante permisivos con los vicios y virtudes de sus héroes. De hecho, creo que es el único superhéroe que le pega ese tema. Según escuché esa frase, detuve la grabación del audio y recordé cuando hablé sobre Batman. En ese vídeo mencionaba que los héroes eran reactivos y que nunca se preocupaban por problemas reales de la sociedad, como acabar con el hambre en el mundo. Pues, pum, recibí más de 100 mensajes de gente que me decía, ¡Oye, feo, hay un cómic de Superman en el que el tipo acaba con el hambre en el mundo! O bueno, al menos eso intenta y le sale mal. Así que, para evitar otro ridículo, me he metido en internet, me he puesto a estudiar el caso y, en efecto, no solo Zenitram le pega al asunto. Dentro del universo DC hay un superhéroe colombiano que maneja un cártel de la droga y... ¡Oh, sorpresa! Su superpoder es manejar el subidón. Es decir, superfuerza, supervelocidad y otras cosas que... ¿Qué? ¿Ya te da esa sustancia? Por si queréis saber más de él, su nombre es Snowflames. Y sí, puede que sea uno de los prejuicios culturales más grandes llevado al mundo del superhéroe. En fin, dejando de lado eso, ¿no os sorprende que el superhéroe argentino le dé a la nieve? Bueno, no, no, realmente no debe de sorprender. Ay, lo que sí es que creo que es un buen guiño cultural sobre la tolerancia de un pueblo a los excesos de sus famosos. Bueno, como decía cuando presenté a este personaje, tiene un aire a Watchmen. Es un superhéroe que no lucha contra supervillanos, sino contra los problemas que agobian al pueblo argentino. Sin ir más lejos, el argumento de la adaptación argentina tiene que ver con un futuro donde una empresa privatiza el agua, limitando el acceso a los sectores más pobres de la ciudad. De fondo, nos está hablando de un problema real. La privatización de lo que históricamente ha estado en manos de la gestión pública, a béase el petróleo, la energía o las telecomunicaciones. Y esto es algo que de nuevo me resulta familiar. Se vacía lo público que es del Estado y no para cedérselo a la gente como ejercicio de responsabilidad social, sino para malvendérselo a cuatro amigotes. Es más, no se me ocurre una sola empresa pública que genere pérdidas que haya sido privatizada, solo allá donde había un negocio. Ya, feo, es lógico. ¿Quién va a comprar algo que no da beneficios? Ya, y quién va a ser el gilipollas que va a vender algo que sí que se los da. Bueno, si luego te hacen consejero de esa empresa, pues igual sí, te cunde. Por otro lado, la imagen pública que crean tanto los medios de comunicación como el propio pueblo sobre Zenitram también ayuda a conocer más del carácter argentino. No sorprende que lo exalten como superhéroe patrio, ni tampoco su posterior humillación pública. Habla de cómo el pueblo argentino construye mitos paganos con la intensidad de lo religioso. Si esta tendencia la identifico tan bien es porque me temo que es de herencia hispana. Aquí nos encanta crear héroes que luego destruimos. Y ya que estoy con Argentina, me gustaría resaltar una producción de este país titulada Kriptonita, que es algo así como la Liga de la Justicia, pero formada por un cholo, un metalero, una trans y un policía violento y corrupto. Es del año 2016 y toda ella transcurre dentro de un hospital. Ejercicio muy extraño. Ahora, si me lo permitís, voy a saltar hasta otro país hispanohablante. La lista de superhéroes en México se estira hasta el absurdo. Creo que es el país de todo el mundo hispanohablante que más tiene. Desde el internacionalmente conocido Chapulín Colorado al Santo, pasando por Calimán y hay muchos más y de todos los tipos. El Chapulín creo que se ha emitido en todos los países hispanohablantes. Es un caso similar al de los Simpsons. Son productos que forman parte de las parrillas televisivas. Sobre este personaje llama la atención que no tiene ningún superpoder. De hecho, no se enfrenta nunca a supervillanos, al punto de que en todas las series solo aparece uno, Super Sam, que es algo así como una fusión del tío Sam más Superman. Y realmente, siguiendo esa línea de que los superhéroes underground nos ayudan a acercarnos a las inquietudes de los pueblos, creo que nadie pondrá en tela de juicio que después de tanta intervención yankee en México no es de extrañar que el único malo malísimo sea la fusión de dos elementos tan reconocibles de la cultura estadounidense. Además, el arma de Super Sam es una bolsa de dólares que según él eran poquitos pero muy poderosos. Su frase típica es Time is money. Anda, qué curioso, mirad esta caricatura de Super Sam. Otra característica del Chapulín es que se interesa por problemas cercanos, del día a día, respondiendo a la llamada cuando alguien dice la frase Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? O si no... Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Yo! Hay una cosa antes de cerrar con el Chapulín, que sé que algunos están comentarios recordándomelo. No tenía poderes, pero sí objetos mágicos como las pastillas de Chiquitolina, o la chicharra paralizadora, o el chipote chillón. Y si hay alguien que realmente ha transformado la cultura local desde el mundo de los superhéroes es el santo. Tanto que hasta los turcos lo tomaron para robarlo en El Santo y Capitán América vs Spiderman, demostrando así hasta qué punto había impactado internacionalmente. Más allá de versiones fake, El Santo interpretó 52 películas en las que hacía frente a todo tipo de enemigos. Vampiros, hombres lobo, zombies, el estrangulador, contra el rey del crimen, contra cerebro diabólico, contra Delta Crohn, etc. Pero sí hay un superhéroe mexicano que me llama la atención y del que no entiendo demasiado es Caliman. Al igual que ocurría con Mirage Man, no viene del mundo del cómic, sino que su historia arranca a través de las ondas de radio. Tras su éxito, dos años después, se pasó a formato cómic, donde estuvo vendiéndose por más de 26 años. Vi la peli, no os la recomiendo demasiado a menos que os vaya duro o que tengáis mucho tiempo que perder. Me dejo otros superhéroes, Made in Latam, como sería Super Cóndor, el héroe peruano. Por desgracia, por mucho que la busqué, fui incapaz de dar con ella, así que no os puedo decir nada más, aparte de que existe. En España tampoco estamos exentos de superhéroes locales, como Super López o Super Sonic Man, un tipo con el poder de esconder cosas y con unas excelentes dotes de camuflaje. Este es el actor que interpreta a Super Sonic de paisano. Y este es el mismo, pero con el traje. Algo va mal. Está más musculado, mide más centímetros y, lo más importante, no tiene bigote. Vaya sobrada. Haciéndose un Corman más Rotman. Imaginaros la conversación con el productor. Pon otro actor, que el principal este no tiene demasiada presencia. Ya, ya, pero ¿y el bigote? Eso es un superpoder también. Y ya que me estoy metiendo en el barro más turbio, dentro de los héroes de la caspa hay una peli italiana llamada Iluomo Puma. Recomierda con la que podréis odiarme, pero que de mala, también os digo que es buenísima. En esta peli todo está mal. Mirad cómo vuela. Mirad cómo pelea. Mirad estos efectos especiales. Es una auténtica risa. Y el argumento no es mejor. Trata sobre un hombre que tiene la sangre de los dioses incas. En contra de todo pronóstico es el tirillas blanco y no el grandullón refuerte con pelazo y con clara ascendencia del altiplano. De hecho, ese segundo se dedica a ir tirando turistas estadounidenses por la ventana para ver si así vuelan. Método infalible para descubrir si alguien tiene superpoderes. Si vuelas, bien. Si no, mala suerte. No te vayas de vacaciones. Total, que de tanto empujar gente acaba dando con el auténtico Huomo Puma. A raíz de ese momento se convierte en una especie de guía que le enseña sus superpoderes. Y si el superpoder español de camuflar un bigote os parecía demasiado, pues tenéis que ojear el que tiene este Huomo Puma que consiste en hacerse el muerto por 10 minutos. Y no es broma. Para cerrar esta lista he pensado en daros una muy buena peli de superhéroes. Además, es una que sirve para reflexionar sobre varios temas y algunos de actualidad. Se titula Especial y es del año 2006. En ella nos presentan a Led Franklin, que es el protagonista delante de su psiquiatra. El tipo es aparentemente normal, no tiene pensamientos raros, ni filias sexuales, ni ganas de autodestruirse el cuerpo, pero hay algo que le hace sentirse vacío por dentro. El psiquiatra, sin hacer demasiadas evaluaciones, le da unas pastillas experimentales con la intención de mejorar su estado de ánimo y a cambio le entrega una camiseta. Y aquí os lanzo la pregunta, ¿os la tomaríais? Bueno, vaya pregunta más tonta, imagino que sí, o acaso no estamos probando a nivel global un medicamento experimental. Bueno, pues al igual que ocurre en la realidad, el tratamiento le otorga superpoderes. O bueno, eso cree él. El tipo días después vuelve al médico para explicarle que ahora es alguien especial. El especialista rápidamente identifica que algo va mal y que esa medicación genera efectos secundarios, así que se la quiere retirar. Pero él, ahora que por fin se siente especial, no quiere hacerlo. En ese punto, dos tipos de una farmacéutica quieren forzarle a detener el tratamiento y sobre todo a que guarde silencio. Bueno, pues en su paranoia ya tiene a sus villanos. Es así como surge una historia de falsos superhéroes con persecuciones, enfrentamientos y más enredos. Como podéis ver, la cinta nos ayuda a reflexionar sobre los fármacos experimentales y sobre todo cómo se usa la medicina en ocasiones para tratar temas del espíritu. Y por ahí no se va a encontrar la solución. También sobre el peso de la industria farmacéutica y sus intereses por tener su imagen pública limpia, aunque eso sea a costa de borrar los resultados que no interesan. Además, de fondo está el tema de la soledad, de sentirse útil para una sociedad, etc. Es una cinta muy atípica de superhéroes, ya no solo porque no tenga poderes, sino porque tristemente solo es la fantasía de una mente perturbada por la sociedad que le hace verse como algo inútil. Cienta dura, que se camufla en una especie de comedia y que de fondo, como ya os he mencionado, juega con algo de rabiosa actualidad, como el tema de usar a población ingenua como conejillos de indias. Repasando un poco, estuve mirando que los superhéroes surgen en 1938 con Superman, aunque bueno, ya en Japón años antes existía un personaje con capa y poderes que se conoció aquí en el mundo hispanohablante como fantasmagórico, aunque su nombre original era Ogonbat. Sea como fuere, su origen está en el periodo de entreguerras, el año antes de arrancar la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron un boom con los años más rancios de la Guerra Fría y volvieron, tras los atentados del 11-S, al calor de la dicotomía, seguridad o libertad. Es decir, suelen aparecer en momentos de tensión política y se suelen presentar como los únicos que son capaces de mantener el orden en el mundo. Y por supuesto, todo este boom no se acabó con la caída de las torres. Tened en cuenta que enganchamos ese momento traumático con el auge de la revolución tecnológica, las redes sociales, la hiperconectividad y bueno, todo esto que nos acompaña que no hace falta que defina demasiado. Teniendo en cuenta lo que os estoy mencionando, me llama la atención la proliferación de héroes en nuestro tiempo, sin duda. Si saturan las pantallas de cine es porque venden, pero si la gente va a las salas no es por el entretenimiento y las explosiones. O vamos, no únicamente por eso. Estos personajes finalmente surgen en épocas convulsas porque no somos capaces de dar respuesta a nuestra realidad y por eso buscamos a otros que sí sean capaces de darla. Vamos, que al igual que en la ficción, aparecen en momentos de incertidumbre. Y esto es un arma de doble filo porque en última estancia nos hacen reaccionarios y un sujeto pasivo, haciéndonos creer que solo con poderes se pueden cambiar las cosas y que no es algo que esté en manos de los mortales. Pues ya está, esta es una pequeña introducción a los superhéroes underground. Si os mora el vídeo, pues decídmelo en la caja de comentarios si podemos profundizar más que me he dejado otros bastante divertidos como Mr. Freedom, que es de origen francés. Ya solo me queda saludar a los Patreons, muchísimas gracias por tanto apoyo y, lo de siempre, soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.